Hola, bienvenidos nuevamente a Chita en tu cocina, lo prometido, pastelete yuca, entonces los ingredientes son algo muy sencillo, la yuca, como materia prima, para el relleno hice un guiso de tomate y cebolla larga, bueno en nuestro país decimos guiso, un sofrito delicioso de estallostro, condimentos, sal, comino, color, todo eso se lo echamos a nuestro guiso, yo ya adelante y también ya hice nuestro relleno, nuestro relleno va con arroz, carne molida, nuestro guiso delicioso y hasta huevo picado y también le echo, para sofreír con aceite, entonces aquí ya adelantado, yuca, seguimos pelando, la ponemos a cocinar, bueno aquí en una olla con agua con sal, vamos a poner a cocinar nuestra yuca, aquí la vamos a dejar cocinando por unos 20 minutos, hasta que esté completamente blanda, bueno ya tenemos lista nuestra yuca y nuestro relleno que les voy a recordar, arroz, un buen guiso, carne molida, huevo duro, también encontré unos pedacitos de chorizo y quedó de un sabor muy delicioso, aquí el sabor que le da este buen relleno, recordemos que es nuestro guiso de cebolla y tomate y con un sabor muy delicioso, bueno y dejamos reservamos, y acá ya está nuestra yuca, ya quedó blandita, pues yo no tengo molino, entonces yo la rayo aquí con el rallador, con la parte más gruesa, aquí la rayo muy bien, la amaso muy bien, que me de como hablamos de cuenta, la plastilina, y después lo vamos a poner en la olla con el adobo con condimento completo, con media pastitita de los cubitos de condimento completo y buena sal, de todas maneras vamos probando, bueno lista nuestra masa ya quedó lista, guave, también le eché dos cucharadas de la harina de la arepa, con la que se hacen las arepa, para que agarra como más consistencia, porque estaba quedando muy poquita como muy blandita, entonces listo, bueno, ahora si vamos a empezar a armar, para armar yo utilizo siempre un poquito de agua para dejarme las manos, hay gente que utiliza aceite no, yo utilizo agua, porque me parece que si utilizamos aceite, al fritarse, pues se va a empeinar más de aceite no, personalmente pues a mi no me agrada, entonces hacemos la bolita, así la bolita, y haga de cuenta que vamos armando con nuestros dedos, como en una forma de nir, si vemos es necesario, nos vamos mojando más las manos, así, 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 como en una arepa, pero siempre en nuestras manos, hay personas también que la hacen con molde, pero pues personalmente me parece más complicado, si, y acá echamos nuestro relleno, yo siempre utilizo dos cucharadas y media de relleno, lo aprieto siempre con mis manos bien limpias, hacia adentro, y unimos, lo bueno que se utiliza el agua, es porque nosotros podemos ir cerrando muy bien, y escuchamos de esta forma, o aplastamos de esta forma, sacándole todo el aire, si, si nos llega a quedar aire, cuando lo vayamos a fritar, se nos van a revistar, entonces, ahí, ese es uno de los problemas, porque le queda aire, lo mismo pasa con las espanadas, no, y ahí, eso es un tip, que le queda aire, bien, listo, hacemos otro, para que se den cuenta, muy fácil, muy sencillo, la bolita, y ahí, vamos, haciendo como, como la arepita, pero siempre en nuestras manos, vamos a desplazarnos nuestra masa, porque también es bueno que, en la masa, ni tan gruesa, ni tan delgada, a ver, este relleno, a este relleno, también le podemos echar esto, en la roca, atlántica, y ahí, vamos a hacer lo que vamos a hacer, un poco, con el mañor, y le echamos un plazo, sentamos, con uno, la otra con la otra, y con nuestras manos, con unas vamos a llegar, y vamos formando, así, fácil, sacándole todo el aire, a mí se me había olvidado decirles que yo cociné dos libras de yuca, un cocinio de arroz y media libra de café molina, dos huevos, cebolla, larga y dos mas y los contenidos ya he cocinado ya listo nuestro aceite bien caliente, debe estar bien caliente y así revisamos nuestros pasteles de yuca y esperamos que doren bien listo terminaron nuestros pasteles de yuca nos salieron 15 en total estos pasteles de yuca los vamos a acompañar con un guacamole, aguacate, aquí le eche agua en polvo, cebolla en polvo, ají y agua encima y bueno, todo esto está aquí, hay unas bocas que hay que mirar, eso también lo podemos acompañar con el arroz de un suelo vamos a mirar como nos quedaron nuestros pasteles quedaron 5 a forzados, hasta aquí y bueno, listo, si te aglado esta receta, jalgasen familiar, compartan con esta comida y K Bueno, nos vemos en la próxima Chao Chao